... Vamos al Cingles Damas de 17 años entre Ana Vanessa Tang de Guatemala contra Belmar y Polanco de República Dominicana en el servicio Ana Vanessa Tang de Guatemala Bien, uno iguales Belmar y Polanco ha sido la jugadora que ha estado de titular durante las competencias por equipos realizadas en estos últimos tres días acá en Guatemala Servicio fuera 2 a 1 para Polanco de República Dominicana Buena pluma de Tang Cambio de servicio 2 iguales Buena pluma puesta en la parte posterior de la cancha por Polanco incomodando el accionar de Ana Vanessa Tang Nuevamente en el mismo sitio 2 puntos seguidos 4 a 2 Punto 5 a 2 para Polanco 6 a 2 para Belmar y Polanco de República Dominicana Pluma afuera Pluma afuera en control de la situación Belmar y Polanco en estos momentos 7 a 2 7 a 2 en el mismo sitio todo en la parte posterior de la cancha punto 8 a 2 9 a 2 Polanco de República Dominicana adelante Buena pluma punto 10 a 2 en el servicio Belmar y Polanco Buena pluma de Tang 3 a 10 Fuera y nos vamos al alcanso con el score de 11 a 3 Ana Vanessa Tong tiene 16 años y juega desde hace 4 años al badminton y ella es parte del equipo de la federación en el caso de Belmar y Polanco ella proviene de la asociación de badminton de Monteplata en República Dominicana jugando desde el año 2005 al badminton aprovechamos para enviar un saludo al doctor generoso Castillo presidente de Fedobat 11 a 3 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 error en la parte de Ana Vanessa Tong le cuesta 12 a 3 buena pluma punto para Ana Vanessa Tong 4 a 12 11 a 3 11 a 3 11 a 4 fuera punto para Belmar y Polanco 13 a 4 muy buena bajada de Ana Vanessa Tong hacia el cuerpo de Belmar y Polanco 5 a 13 Buena pluma Buen mate recto de Belmar y Polanco El juego está 14 a 5 Fuera Punto 15 a 5 Punto para Tom 6 a 15 Fuera Cambio de servicio y punto 16 a 6 Con una ventaja cómoda Belmar y Polanco de República Dominicana Fuera Una fuera Punto para Ana Vanessa Tom 8 a 16 Buena pluma corta en la Né Imposible de devolver 18 a 8 Belmar y Polanco con el servicio Buena pluma dentro de la cancha Punto para Ana Vanessa Tom 9 a 18 Puma afuera Y punto para juego 20 a 9 Error Error de coordinación de Belmar y Polanco Punto para Ana Vanessa Tom 10 a 20 Y punto para la C 21 a 10 Belmar y Polanco Comienza ganando el primer juego 21 a 10 Aplausos 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 recibiendo indicaciones de su entrenador Antonio Nono Granados con amplia experiencia en el badminton por el lado de la República Dominicana tenemos a Tobar y Celamota encargado de dirigir a Belmar y Polanco segundo juego 0 a 0 error en recepción 1 a 0 2 a 0 Belmar y Polanco iniciando ganando el segundo juego 3 a 0 3 a 0 4 a 0 no podemos entregar plumas muy cortas a una jugadora tan agresiva y segura como estaba Belmar y Polanco el día de hoy 5 a 0 5 a 0 6 a 0 adelante Belmar y Polanco en el segundo juego esto es Singles Damas esto es Singles Damas 17 años 7 a 0 7 a 0 error en la parte delantera de la cancha punto para Navesatón 1 a 7 punto para Belmar y Polanco 8 a 1 9 a 1 Polanco en firme control del partido 10 a 1 muy buena bajada de back y nos vamos al intervalo 11 a 1 12 a 0 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 14 a 0 14 a 0 14 a 0 14 a 0 15 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 a 0 Gracias por ver el video. 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 Gracias.